No, Checho, ¿pero cómo? ¿En el lock de Tomás? ¿Y estaba adentro, estaba afuera? ¿Vio a Tomás? Bueno, estaba en la puertecita, te estoy diciendo, po. ¿Pero cómo? ¿Pero lo vio, sí o no? No sé, po. ¿Pero cómo que no sé? Bueno, no sé, pero lo andaba buscando ahí el auto, que lo andó manejando más o menos, la luz roja para el local, el instrumento, por aquí no había que estar en la puerta. Lo andaba buscando. O sea, no puedo estar en todo, pero no puedo estar en todo, pues, güey. ¿Pero lo vio o no lo vio? Bueno, por la cara parece que lo vio. Pero bueno, anda, ¿sabes vos? Pues este cabro siempre anda con la misma carejera, a lo mejor no lo vio, no sé, po. Tiene menos emociones que, no sé, po, que este cabro, ¿cómo se llama este que es René de la Vega, po? Dime, ¿qué vamos a hacer ahora? No sé, no sé, güey, señor. ¿Sabés qué? Yo creo que hay una buena alternativa, mi guacho. ¿Cuál? Y es la única, te diré. ¿Pero cuál, po? ¿Presar? Mira, lo importante es que el comunicado prensa coincida con lo que va a salir al aire lo que le damos hacia las autoridades. Eso, señor. Pero guarda siempre un poco de información privada para las autoridades. No queremos que piense que estamos entorpeciendo su trabajo, ¿me entiendes? Sí, tenemos que darle algunas pistas falsas a la competencia. O sea, que ese nos adelante al encontrar a Martín. Ese no problema si Martín está muerto, el problema si Martín está vivo. No sabemos en qué estado va a aparecer. Esta vez estoy de acuerdo con Ricardo, fíjate. Tenemos que echar a andar un rumor falso, un guatapique que suene muy lejos de donde nosotros creemos que él está. ¿Se imaginan si lo encuentra primero en la noticias? Yo me muero. ¿Y en el canal qué hacemos? ¿Ah? ¿Sembramos el pánico inmediatamente o damos indicios que sabemos dónde está? ¿Qué indicios si no tenemos nada? Yo creo que lo mejor es que todo el mundo, incluido los telespectadores, estén con la cabeza bien puesta en este caso. Que pregunten, que investiguen y si saben algo, nos avisan. ¿Y una recompensa? ¿Qué recompensa? Todo el mundo va a estar feliz de buscar a Martín sin que tengamos que pagar ni un peso. ¿Y Tomás? ¿Qué hacemos con Tomás? Tomás siempre ha sido nuestro talón de Aquiles. Franca debería inventar una estrategia para alejarlo. Tommy, tesoro, ¿cómo estás? Por ningún motivo lo quiero lo más cerca posible. A ver, a ver, tesoro. No, calma. Calma, con tanto llanto, no te entiendo nada. ¿Qué, qué? ¿Cuándo? ¿Esta noche Martín estuvo en tu casa? A ver, Tomás, cálmate, cálmate. Tommy, escúchame. Sí, tú sabes que a veces Martín se pone un poquito raro, ¿verdad? Y bueno, ustedes tienen esta pelea enseguida, ¿no? Así que no es tan terrible. Tesoro, quiero que te calmes. Sí, mi amor, cálmate. Yo voy a llamar a Martín y voy a hablar con él. No te preocupes. Tu madre va a arreglar todo este enredo. No te preocupes, tesoro. Sí, mi amor. En cuanto sepa algo, yo te llamo. Un beso. Te amo, mi amor. No, no, no. Martín fue a ver a Tomás. Martín, Martín. Martín Pels. El de verdad. Estamos listos. ¿Pero qué le dijo? ¿Estás segura que no era Gonzalo? Nada, no sé, no sé, no sé. ¿Quién dijo? Le dijo que Martín estaba vestido muy raro, que estaba con la mirada fija, como en shock. Que no le habló, no le dijo nada, absolutamente nada. Y tiene que ser el verdadero Martín Pels, porque a esa misma hora Gonzalo estaba aquí, en el canal. O sea, Martín Pels despertó del coma y recuerda perfectamente dónde vivía. Tenemos que encontrarlo como sea. Juan, novedad, ¿ves? Todavía nada. ¿Y? ¿Qué pasa, Juan? No puede ser. Yo sabía que iba a venir a esta casa. ¿Quién, Juan? Pero nunca me imaginé que se iba a ver tan bonito. Pero, Juan, ¿qué está pasando? Dime, dime. Pero este... Es que el tegüe cosita de haber venido a tomar agüita. Pero, Juan, tú eres imbécil. Te estoy pagando para que vea dónde está Sol. No, 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 para que vea Animal Planet, idiota. No, 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 no. ¿Y dónde estará el señor Pels? ¿Qué pasa? A ver, Martín, ¿qué letra es esta? Oye, déjalo, no es que le estoy dando la papa. Esta es la letra E de Elefante, de Eduardo. Probemos con otra. Veamos con la A. Martín, esta es la A de árbol, de astuto. Trae, 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 trae. Eso, eso, eso. No entiendo, Checho, ¿sabes qué? A veces pareciera que está de lo más bien y después como que se va a negro de nuevo. Oye, si este cabro tiene menos avance que la erradicación de la pobreza. Eso, 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 trae, trae, trae. Checho, ¿está reaccionando? ¿Eso es bueno? Sí, sí, pero no te hagas ilusiones, güey, señor. Veo que la cuestión está lenta, vieja, está lenta. ¿Hasta cuándo va a estar así? Yo te prometo que no tendría ningún problema mostrárselo ahora mismo a Sol. Así por lo menos podemos demostrarle que yo no le mentí. Pero lamentablemente la franca nos sonó y nos obligó a quedarnos fondeados aquí. Mejor que no se entere la Mami Chou, sino... Imaginad si se entera que el cabro está aquí y nos corta la cabeza a los dos. Parece que estamos destinados a quedarnos fondeados aquí a este nuevo aviso, güey. Y no hay chiste. Trae, trae, trae. Eso. Amiga, amiga, amiga. Hola. Qué bueno que llegaste. Porque te juro por Dios que estoy fatal. ¿Qué te pasó? Me pasó que Carlos me mandó a freírmonos a la África. Ay, Dani, ¿pero cómo? Te lo juro, así, zapatado. O sea, de repente, no sé, como súper patético para mí. O sea, yo le quise dar explicaciones y todo y no me pescó. Ay, qué rabia. Qué rabia. Yo pensaba que era un gallo decente, un caos, no sé, buena persona. Yo también. Sí, eso parecía. Sol, Sol, perdón. Hola. Franca te está esperando en su oficina. Ya, dile que voy al tiro. No, te vienes conmigo ahora. Ya. Sí, todos los dedos son iguales. Vamos. Todavía. Vamos. Sí, sí, sí. Ahora no, Ricardo, por favor. Hola, buenos días. Buenos no son, querida. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Sí, algo extremadamente delicado. Dime una cosa, Sol. Martín no apareció por tu casa para traer del canal, ¿verdad? No. No, pucha, yo pensé que se había atrasado o que se había quedado pegado en algún taco. Entonces, dije, es mejor que llegues yo sola antes de que lleguemos los dos tardes, ¿verdad? ¿No entienden? Sí, entiendo. Ya, lo siento, no pensé que iba a ser grave. Lo debería haber llamado. No te preocupes. No es culpa tuya. En todo caso, Martín no iba a pasar por tu casa a buscarte esta mañana. Y probablemente no pase nunca más a buscarte. Vas a tener que venirte sola al canal. ¿A qué? Martín desapareció. Nadie sabe dónde está. Y tememos lo peor. ¿Cómo que desapareció? No se puede desaparecer así de un día para... Entendemos tu desconcierto, pero para nosotros esto es extremadamente grave. No tenemos rastros de él y... No tenemos rastros de él y... La verdad, estamos muy preocupados. Sí. Sí, Martín estaba raro. ¿Ah, sí? O sea, me dijo unas cosas que en ese momento a mí no me hicieron mucho sentido, pero ahora me doy cuenta y se estaba como despidiendo. Ay, Dios mío, que no haya hecho una locura. Nosotros te hagamos lo mismo. A ver, tranquila, Sol, por favor. No hay que pensar en eso. En este minuto lo más importante es tener fe. ¿Recuerdas algo más que te haya dicho Martín la última vez que lo viste? Nada particular. Me dijo eso, que no se llevan de viaje con Tomás. Eso no. Ya está bien, no la presiones más, por favor. Ay, es que me muero. Si le pasa algo a Martín, yo no me lo perdonaría nunca. Sol, por favor, esto no es tu culpa. Martín es un hombre grande y tiene que cuidarse solo. Pero ¿cómo se cuida uno de una desgracia, Franca? ¿Cómo se hace eso? Tranquila, tranquila. Nosotros te vamos a acompañar. ¿Ok? Tranquilita. ¿Y qué piensan hacer? Supongo que no lo van a mantener en secreto, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? A mí esto me huele a podrido, fíjate. Ahora empiezan los despidos en el canal. Ahora se me respira. Ya, a ver. Bueno, chiquillos, yo los reuní aquí porque... Tengo una noticia muy triste que darle. Es algo que... Nos tomó por sorpresa, algo muy difícil de aceptar. Y que honestamente nos tiene devastados. Sobre azul para la mitad del canal. ¿Quién está? Nuestro querido compañero de trabajo y... Símbolo de este canal. Martín Pels. Ha desaparecido. ¿Murió? No, 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 Lili. Está desaparecido. Hemos tratado de comunicarnos con él, pero ha sido realmente imposible. Se lo tragó a la tierra. Bueno. Pero, ¿cómo es posible? ¿Nos puede pasar una cosa así? Nadie puede desaparecer de esa manera. Sí. Bueno, este es un golpe muy duro para todos. Yo lo sé. Especialmente para Sol. Y, bueno, nosotros nos hacemos la misma pregunta que tú, Álvaro. Sol se hace la misma pregunta que tú. Lo único que sabemos es que, bueno, que Martín estaba, no sé, un poquito raro, distante, pero no tenemos más antecedentes que ese. Pero dejó alguna carta, alguna información, se sabe algo. No, no, no. Bueno, por eso queríamos pedirle su ayuda. A nombre de Martín les pedimos que este canal siga trabajando como siempre lo ha hecho. Ya. Nosotros tenemos... Tenemos fe en que lo vamos a encontrar y que él va a volver a hacer su trabajo como siempre con nosotros. Ya, pero... Pero van a hacer algo por encontrarlo. Por supuesto que sí, ya estamos organizados. Ya se avisó a la policía y... Bueno, nosotros vamos a usar nuestras cámaras para pedir ayuda. Todo el país tiene que cooperar con esta búsqueda. Necesitamos toda la ayuda posible. Si alguien quiere inscribirse voluntariamente para patrullar la ciudad... Yo, 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 yo... Yo, yo, no, es que yo no lo puedo creer, ¿me entendís, Martín? Si alguien desapareció, yo no me puedo convencer, no lo puedo creer. Estoy seguro que esta no es más que otra estrategia de Pell para subirse al ego y ver como un país completo lo busca desesperadamente. ¿Están diciendo? No, espérate nomás. Va a aparecer en una playa cagándose de la ruta. No, ¿por qué piensas mal? ¿Por qué piensas mal? ¿Tú crees que la Franca va a estar así de mal y sin decir la verdad? La Franca es otra víctima. Ella cree efectivamente que el tipo está desaparecido. No sé que tú también le ha dado ser para decir pesa de fe. Y estupidez, Ana. No, el tiempo me va a dar la razón. Yo no te quiero escuchar más, me aburriste. Sí. No, no, no. ¿Te estáis pasando de la raya? ¿Cómo vamos a dar una noticia así? La Franca y el par de monos confirmaron de verdad que Martín había desaparecido. ¡La firme! ¿Y ustedes lo raptaron? ¡Claro! Ustedes están esperando un tiempo, no entendís para que la gente se asuste y después va a ir y van a decir que lo tenemos secuestrado. Eso sería una buena noticia para cubrir. Pell secuestrado. Oye, loquito, ¿cómo se nota que le tenía una envidia pero paría al Martín Pell? ¿Me dices que lo quito? Sí, lo que yo quito. Mira, niñita, traemos un café. No discuta. Porque no es bueno discutir, ¿cierto, Rili? Gracias. Me partió el arma ver a la Sol como estaba. Imagínate perder así a su marido. No, no, no. Esto puede ser bueno para ella, ahora es la única protagonista del noticiero, eso nunca es malo. ¿Cómo puede decir algo así? O sea, ella está destruida, ella ama a su marido, pero bueno, claro, que vas a entender tú del amor, ¿cierto, Rili? Sí. Solamente entiende de las primicias. A ver, por favor, pongamos cordura, viejito, y ustedes prepárense a decir la noticia de tu vida. Ya, a mover el potito, vamos. Ya está bacán. Chica, te pedí un café. Ya, por favor, no se ponga yo así. Arriba el ánimo, a ver, te propongo algo. Vámonos de viaje, tenemos los pasajes comprados, las maletas hechas, ya. Ay, no soy capaz ni de cambiarme de ropa y me voy a subir a un avión. Ay, qué asquí. Por lo menos pantalones, higiene personal. Bueno, ¿quieres que te mienta? No puedo, estoy mal, triste, estoy bipolar, no sé, estoy deprimido. Por eso, pues bonito. Cuando uno está así, lo mejor es cambiar de aire, conocer gente nueva, gente linda, bonitos lugares, y qué mejor que hacerlo con la mejor compañía. O sea, yo. No. Martín estuvo aquí. ¿Qué? ¿Aquí? ¿Qué? Sí. ¿Y vino a reconciliarse contigo? Eso es lo que yo creí. Pero lo hubieras visto como estaba, estaba muy extraño. Estaba mudo. Ay, pero, pero, eso me era igual, Delford. A lo mejor estaban así como dudando y querés volver contigo. Pero el viaje lo podemos hacer igual, ¿ah? No, si me volvió a dejar plantado. Mira, le preparé un baño como a él le gusta, con sales minerales, con petalos de rosa, y cuando bajé a decirle que estaba todo listo, él ya no estaba. Se había ido, ni siquiera cerró la puerta. No lo puedo creer. Por un momento pensé que nos íbamos a reconciliar, que íbamos a partir de cero. Pero él se fue, me dejó botado. Bonito, la manera de hacer las cosas de Martín Pérez yo la encuentro cada día más macabra, te juro. Yo no sé qué tiene en la cabeza. ¿Cómo puede llegar a ser tan cruel? Y de iguana, de isla. Isla, isla de Pascua, isla de Maipo, isleño, islote. Idiota, ignorante, incivil y cupitre. ¿Qué estáis diciendo, Checho? Uy, pero si estoy viendo a lo mejor por las malas reacciones, abo. Mira, yo no te voy a permitir que le faltiera el respeto a un hermano, ¿me viste? Si no te gusta que esté aquí, vos mismo te vas a ir a arrendar una pieza a otro lado. Uy, no le voy a caer tanto color, es que es el que lo baña, el que lo cuida, toda la cuestión. Uy, a propósito, el noticiario. Muy buenas tardes. Me imagino que se preguntarán... ...por qué estoy sola en el noticiero de hoy. La noticia que tengo que darle es algo que me tiene muy nerviosa. No solamente a mí, sino que a todos aquí en el canal. Desde ayer, que estoy con el alma en un hilo. Mi adorado esposo, Martin Pell, ha desaparecido sin dejar rastro. Oye, parece que está triste de verdad. Está triste de verdad, güey. Se no te dais cuenta que es puro marketing. Después de todo lo enojar que está con vos, todavía le sigues comprando. Queridos telespectadores, yo sé que... ...que no es correcto usar este espacio para algo tan personal. Pero sé que el cariño que ustedes le tienen a Martín... ...es tan grande como el amor que yo siento por él. Sé que no me van a dejar sola en este momento tan amargo. Martín, si me estás viendo... ...te lo pido, por favor. Vuelve. Mi vida no es lo mismo sin ti. Te amo. No puede ser si yo a Martín lo tuve aquí anoche. Él estaba calladito, estaba comoído. No puede ser. Bonnie, pero ahora no estás. Se fue sin avisar a nadie. O sea, él desapareció. Pero ¿por qué no me dijo nada, mi mamá? Siempre me tengo que enterar de las noticias terribles por la tele. Lindo, pero a lo mejor ella no te quiso preocupar. Eso fue todo. Preocupar, pero mira cómo estoy, por favor. O sea, hubieras visto a Martín anoche. Él estaba muy extraño. Estaba como drogado. Bonito, no es por meterle más leña al fuego. Tú sabes que a mí me encarga de meterme en cagüina y en vida ajena. Por naturaleza yo no soy así. Pero a lo mejor tu mamá nos está ocultando algo. ¿Qué cosa? Cariño, nosotros conocemos como es Martín Pels. Y cuando él se quiere mandar a cambiar, viene, lo dice, lo hace y no le avisa a nadie. A lo mejor anda por ahí pasándola a Chancho. ¿Con otro? Charly, por favor, no hables tontera. Yo sé que a Martín no le gusta avisar a qué hora va a llegar, ni le gusta ser mandoneado. Pero hoy él no llegó a su pega. Y eso es muy extraño. Él ama su trabajo, es un profesional. Y si no llegó a trabajar, quiere decir que, a lo mejor, le pasó algo. No, 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 no. Charly, yo creo que todo esto es mi culpa. Si no lo hubiera inventado lo de la enfermedad, yo creo que nada de esto estaría pasando. Cuando se enteró que era mentira, a lo mejor le vino un shock tan fuerte que quedó así como zombi. Y en ese estado le puede haber pasado cualquier cosa. Lo pudieron haber asaltado, lo pudieron haber atropellado. A lo mejor es un psicópata. Lo cortó en pedacitos como una motosierra, lo metió en bolsita y ahora lo está repartiendo por todo Santiago. ¿Y si no vuelvo a ver más a Martín? Boni, Boni, no, no, no. Mira, no desesperes, ¿ah? Pienso positivo, a lo mejor él anda por ahí en un retiro espiritual y quiere estar solo en un momento de paz y tranquilidad. No te angusties, ¿ah? Lo importante ahora es hablar con tu mamá y saber si tiene algún tipo de información. Charly, el país entero está buscando a Martín. ¿Tú crees que mi mamá hubiera dado la noticia o hubiera organizado una búsqueda nacional si no estuviera segura de que él desapareció? Boni, tu mamá es capaz de eso y de muchas otras cosas, lo sabemos bien. Yo que tú ahora desconfiaría, me preocuparía de averiguar por tus propios medios, ¿ah? ¿Qué es lo que realmente pasó? En una de esas, nos encontramos con una sorpresita de aquellas. Amiga mía, por favor, explícame ahora ya qué es lo que está pasando. O sea, yo pensaba que todo esto de la desaparición de Martín era un tongo, pero no, o sea, a jugar por tu carita, tus lagrimones, qué terrible. Sol, por favor, dime qué está pasando. No, 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 amiga, hay que... Sol, o sea, cuando Franca nos contó a todos yo pensé que era mentira, porque en este canal uno nunca sabe qué es verdad, qué es mentira. Yo pensaba que era un tongo, tongo, tongo. Pero dime qué está pasando ahora ya. Sol, mírame y... Daniela, te felicito, qué buena tu llantina. Y tú, Sol, estás actuando cada día mejor, de verdad. Ese efecto del ojo lloroso, la voz quebrada, es fantástico. Hasta yo me conmoví casi me pongo a llorar. Diego, ¿sabes qué? Este no es un buen momento. Sol está pasando por una situación crítica. ¿Crítica? Pero por favor, Daniela. Oye, estamos en confianza los tres. Sabemos que lo más probable es que esto sea otro show de Franca para subir al rating. Y como a nuestra Solcita le encanta llamar la atención, te aseguro que está feliz disfrutando al máximo ser el frerito de mesa del día de hoy. Lástima que cuando Martín vuelva, Sol una vez más va a quedar relegada a segundo plano y todas las cámaras van a estar con la estrellita Pels regresando de su temporada en el infierno. Diego, córtala, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué de verdad te dio penita? Invecia. ¿Viste? Ya volvió a su estado de juria natural. Haz como si no lo escuches, ya mira, mejor nos vamos ahí las dos, juntitas y... Amiga, ¿sabes qué de verdad? Yo no te entiendo. O sea, hace pocos días tú estabas feliz porque Martín se iba a ir a Washington con Tomás y no iba a tener que ver la cara en mucho tiempo y ahora que desapareció, mira cómo está. Bueno, Daniela, ¿no te das cuenta que en cualquier momento puede llamar a un televidente y decir, no sé, que lo encontraron tirado en una zanja o... o descuartizado en un sitio de reazo o reventado contra una roca? Bueno, ¿y eso qué tiene de malo? O sea, te recuerdo que muchas veces en este mismísimo camarín tú le has deseado la muerte. No, eso fue hace mucho tiempo. Sí, sí, mucho tiempo. Si mal no recuerdo, la última vez fue ayer. ¿Qué onda, Sol? ¿Te está bajando el cargo de conciencia? No, no es eso. Entonces, ¿qué es? Pues porque te juro, porque es que no te entiendo. O sea, el hombre que estaba basuriado, o sea, Chantín Pels, el malo malvado, por fin desaparece y tú no estás saltando en una pata. Bueno, Daniela, es que no es tan simple tampoco, po. Claro que es simple. Tú lo único que te tienes que preocupar es de encargar una buena champán, bien cara, bien rica, tener la heladita en el frigobar, porque cuando es la noticia, ¡celebramos! Ya, amiga, ya sé lo que te pasa. Estás angustiada porque como le has deseado la muerte, ahora tienes carguito de conciencia. Pero mira, tienes que estar tranquila porque eso es súper típico, las mujeres lo hacemos un montón. O sea, mira, si ven más lejos, yo todas las noches, antes de dormirme, visualizo la imagen de Nacho. Corriendo en un callejón como oscuro, pelucho, y una jauría de perro San Bernardo, ¡braa! ¡Persiguiéndolos! ¡Ah! Y se lo devoran. O si no, me imagino que él va como en un auto, y de pronto como que se resfala y muere. Muere, muere debajo de la rueda de un camión. Pero es bueno, Sol, ¿no? Es súper bueno porque libera esa energía negativa que uno tiene adentro, ¿me entiendes? Es como bueno para tu psique. Es que yo no quiero que le pase nada malo a Martín, Dani. No. No, Sol. No, Sol, no me digas que no, no, no. Sí, sigo enamorada de Martín Pérez. ¿Y qué más quisiera yo que sacármelo de la cabeza, que olvidarme de él, que no me importe que le pase algo malo? Pero no puedo, no puedo. Ay, no suelo pensar. No sé que... Que no lo vuelva a ver, Daniel. O que le pase algo. Te juro que me vuelvo loca. Dani, yo me muero. Si le pasa algo malo a Martín. Me muero. Yo voy a descubrir qué es lo que oculta Franca atrás. Yo voy a descubrir qué es lo que hay detrás de la desaparición de Pérez. Martín es homosexual. Tu matrimonio es falso. O sea, y desde que Franca te chantajeó todo, absolutamente todo en tu vida, es una mentira. Así que la cortaste ya. Te vas a olvidar de ese maripozón malo de Martín Pérez ahora ya. ¿Qué más? Yo te prometo que juntos vamos a salir de esta. Te vayas a recuperar. El menú. El menú. Lo puedo respirar. Suéltame. Me.